No quisiera yo entrar en detalles específicos, por lo mismo de que obviamente es un tema que ha sido muy polémico y no quisiera yo en esta ocasión tocar el tema. No, estamos hablando de que simple y sencillamente hay una investigación abierta, no podemos determinar quién cometió el homicidio, el trabajo de nosotros no es desde el inicio hacer presunciones de responsabilidad hasta que no tengamos las pruebas, por lo que creo que aquí el tema concreto es el esclarecimiento del homicidio de Angélica Muñoz, no estar fabricando culpables y por eso cuando tengamos la capacidad para hacerlo en términos de pruebas vamos a hacer evidentemente los señalamientos a quien resulte responsable. Hemos hecho más de 27 solicitudes de arraigo, sobre todo en homicidios y en robo de vehículos. Bueno, en este momento solamente hubo una señorita.